La mayoría de nosotros tuvimos que trabajar desde nuestras casas debido a la pandemia, y nos familiarizamos con aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams y similares. Ahora, con la expectativa de regreso a las oficinas, nosotros quisiéramos seguir utilizando estas herramientas incluso en salas con dispositivos WebEx instalados. Las cámaras, micrófonos y parlantes Cisco son de excelente calidad, y desearíamos emplear estos recursos desde nuestros computadores porque no tiene sentido agruparnos alrededor de una pequeña cámara y un micrófono de cobertura estrecha. El combo de cámara compartida de la edward es la solución. Conectando un dispositivo mediante un cable HDMI y un cable USB, e incluso un único cable USB-C, la cámara, el micrófono y los altavoces del Cisco se podrán compartir. Los asistentes a la reunión pueden acceder a los asesores de la sala, ser vistos y escuchados, haciendo sus llamadas desde Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o similares. Y lo mejor, el control es simple y amigable. Las personas pueden utilizar los recursos de la sala, independiente de la plataforma de softcode que empleen y no se requiere programación ni mantenimiento posteriores. Es una sala limpia, elegante, dotada con el combo de cámara compartida de la edward. Al terminar la reunión, la consola desconectada del dispositivo, el sistema RoomKit vuelve a su configuración normal en el ecosistema WebEx, listo para la próxima llamada. Todo esto es posible utilizando el combo cámara compartida de la edward para la sala WebEx.